Buen día, soy Astrid Acevedo, joven investigadora de Colciencia y actualmente me encuentro desarrollando la presente investigación, la cual consiste en la bioconversión de tres tipos de residuos agroindustriales, como lo son el glicerol crudo, el musílago de café y cacao en productos de alto valor agregado a partir de cultivos mixotróficos microalgales. Esto teniendo en cuenta que las microalgas son caracterizadas por producir grandes cantidades de biomasa y que a partir de estas se pueden obtener productos de alto valor que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, de cosméticos, incluso en la de biocombustibles. Entonces bajo esta premisa se plantea la utilización y el aprovechamiento de estos residuos para poder evaluar el efecto que tienen en el crecimiento de las microalgas y en la producción de la biomasa microalgal. Para ello se plantea como objetivo principal del proyecto determinar la capacidad de las microalgas para la bioconversión de estos tres residuos agroindustriales en productos de alto valor agregado. Para lograr esto, primeramente se analizan las variables de cultivo como son las concentraciones de las fuentes de carbono, nitrógeno y fosfato, las cuales influyen en el proceso de producción de la biomasa, de los carotenoides y de los lípidos. Seguidamente se diseñará un sistema de extracción eficiente para los carotenoides y los lípidos y por último evaluar la capacidad del agua residual obtenida de estos cultivos de microalgas y verificar la viabilidad con la que se puede reutilizar sin que afecte la producción de la biomasa y la producción de los carotenoides. En cuanto al avance del proyecto actualmente nos encontramos evaluando las variables de operación en cuanto a lo que respecta a la primera fuente de carbono que es el glicerol crudo. Para ello se seleccionaron inicialmente siete cepas de microalgas que se encuentran en el laboratorio de Innovalgáe y para ello se cultivaron en medio bol a una inyección de aire constante y con un ciclo de oscuridad 12-12. Seguidamente se hicieron los montajes experimentales con las diferentes concentraciones de glicerol establecidas que fueron del 1, 2, 5, 10 y 15% de glicerol crudo. Para ello se estableció un ciclo de luz-oscuridad 12-12 con un periodo de cultivo de 30 días. Finalizado este periodo de cultivo se llevó a cabo la cuantificación de la viomasa a partir de peso seco y la cuantificación de nitrógeno y fósforo por vías petrofotométricas para poder determinar el consumo total de estos nutrientes en los cultivos de microalgas. De acuerdo a los resultados obtenidos se pueden evidenciar que de todo el grupo de microalgas seleccionadas inicialmente solo 5 microalgas pudieron crecer en un medio de cultivo con presencia del glicerol como fuente de carbono. Entre ellas se encuentran dos tipos de chlorela y dos tipos de semides. Igualmente como se evidencia en la gráfica la chlorela número 6 fue la microalga que presentó el mejor desarrollo y adaptación frente a un medio de cultivo con glicerol debido a que en las tres concentraciones de glicerol del 1, 2 y 5 por ciento se produjo concentraciones de biomasa muy constantes entre estas tres concentraciones. De igual forma se evidencia que la microalga que presentó mayor producción de biomasa fue la chlorela número 3 al utilizar un porcentaje del 5 por ciento del glicerol y obteniendo un 2,68 gramos por litro de biomasa. Por otra parte en todos los experimentos realizados se contempla que el porcentaje de consumo de nitrógeno y fosfato fue entre un 98 y un 100 por ciento. De igual manera se identifica que las microalgas obtuvieron una producción muy baja de biomasa cuando se utilizó un 0 por ciento de glicerol en comparación a cuando se utilizó el 1, 2 y el 5 por ciento de esta fuente de carbono. También cabe destacar que en otros estudios se ha reportado que la producción de biomasa ha llegado a ser mucho mayor que la reportada en nuestro estudio cuando se ha utilizado un por ciento de glicerol y utilizado una microalga como clorera vulgaris. Lo cual es diferente a lo que nosotros obtuvimos porque nosotros determinamos que nuestra mejor concentración de glicerol para poder producir biomasa en mayor cantidad es la del 5 por ciento. Con lo que respecta a lo que llevamos del avance del proyecto podemos concluir que las cepas de microalgas como clorela y cenedesmos pueden crecer en medios de cultivo con presencia de fuente de carbono como el glicerol. De igual manera el glicerol a mayores concentraciones del 10 por ciento ocasionan que las microalgas no crezcan adecuadamente, la producción sea muy lenta y que el glicerol no sea consumido en toda su totalidad. Por otra parte los resultados obtenidos hasta ahora nos permiten identificar las mejores algas que podemos utilizar para poder empezar a evaluar las siguientes fuentes de carbono como el musílago de cacao y el musílago de café. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.